Bueno, hemos llegado a la última sesión online de este curso y para esta sesión he recopilado un problema de isometría, de una proyección isométrica, es un problema que le he podido recopilar de un examen pasado del curso. Entonces en este examen venían las tres vistas de un sólido y me pedían hacer la isometría en AutoCAD. Entonces los invito a seguirme en este ejercicio para que puedan acordarse, puedan revisar un poco el material de isometría y estén preparados para su examen final. Entonces vamos a empezar este problema creando nuestra proyección isométrica, creando nuestro paralel epípedo isométrico. Entonces para eso vamos a contar el número de cuadrados que hay, tanto de largo, de alto y de ancho. De largo tengo seis cuadraditos, de alto cuatro cuadraditos y de ancho también cuatro cuadraditos. Según la nota que tengo acá, dice que la longitud de cada cuadradito es de 10 milímetros, así que voy a crear un paralel epípedo que tenga esas medidas. Entonces voy primero a lo que se hizo Draft, F5 para colocarlo en el plano frontal y voy a hacer una línea en el plano frontal que mida 60 milímetros. De largo 40 milímetros, de largo 40 de alto, 60 y 40. Voy a aplazar un poquito hacia abajo para tener espacio. Ahí. Luego voy al plano horizontal, tras una línea, hacia atrás, de 40 milímetros. Largo 60 milímetros, largo 60 y 40. Y por último en el plano de perfil, 40 por 40. Ya tenemos nuestro paralel epípedo isométrico. Vamos a empezar el problema dibujando la cara principal, la cara que me dé mayor información. Para este caso, la cara que me da más información, la vista que me da más información sobre cómo es el sólido o la base del sólido, es la vista frontal. Entonces voy a dibujar la vista frontal en el sólido isométrico. Y a partir de ahí voy a proyectar, ayudándome de la vista horizontal y la vista de perfil. Voy a proyectar hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, pero todo va a estar, se va a basar en el plano frontal. Entonces voy a dibujar en el plano frontal las líneas base. Acá 10 milímetros, hacia atrás, por acá también una línea, 10 milímetros, hacia abajo, trim, y aquí tenemos. Pero acá hay una curva, un arco de circunferencia, un cuarto de circunferencia. Estamos de radio 20 milímetros, entonces voy a ubicar el centro, 20 milímetros a la derecha, 20 milímetros hacia arriba. Y ahora voy a hacer un cuarto de circunferencia. Como se acordarán, acá no puedo utilizar el comando círculo, sino voy a utilizar el comando elipse. La segunda opción, ejes y punto final, hizo círculo, vamos a cambiar de capa, y el radio sería de 20. Vamos a acercarnos un poquito más al dibujo, y vamos a hacer un trim. Vamos a cortar acá. Listo, lo mismo por acá. Ya está, acá está el cuarto de circunferencia. Aquí también tengo que hacer una circunferencia, un cuarto de circunferencia, pero el radio es de 10 milímetros. Entonces, igual, eso, círculo, radio de 10 milímetros. Y utilizo trim. Listo. Ahora bien, a partir de esta vista principal, voy a dibujar el sólido. Como ven, en la vista horizontal, el sólido es simétrico. Tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante, tiene la misma proyección. Así que lo que voy a hacer es desplazar. Voy a copiar la vista frontal que está delante hacia la vista frontal que está en la parte posterior. Y voy a unir los vértices. Voy a marcar, voy a unir los vértices homólogos. No se olviden, en la parte curva no se coloca la línea que marca los planos, ¿no? Porque es parte curva, tiene una curvatura, quiere decir que el plano es constante. Y por aquí. Hasta ahí tenemos la base del sólido. Y luego de esto, vamos a ver qué cosa significa este rectángulo con la parte curva, ¿no? ¿Qué viene a hacer del sólido? Vamos a proyectarlo. Miren. Y este rectángulo, que está por acá, viene a ser la parte superior, que está en el medio. La línea entrecortada, delimita a la parte curva, o a la circunferencia. Entonces, acá hay un bloque rectangular, que tiene una parte curva en la parte superior, y en la parte inferior también tiene otra parte curva. Entonces, vamos a dibujar este bloque que está en el medio. De ancho tiene 20 milímetros, y de largo tiene 1, 2, 3 cuadraditos, o sea, 30 milímetros. Entonces, voy a la vista horizontal, voy a trazar una línea de referencia que mida 30 milímetros, hacia atrás 10 milímetros, y hacia adelante también 10 milímetros. ¿Listo? Voy a copiar ahora. Este bloque. Y voy a cambiarle de cap. ¿Listo? Ya no me sirve esta parte. Por acá voy a utilizar el comando trim, para ir cortando poco a poco. Esta es especie de T. Acá viene una media circunferencia, si se dieron cuenta, acá está la media circunferencia, que la voy a dibujar, ¿no? Con isocírculo también. Eso es círculo, punto medio, radio tiene que ser de 10 milímetros. Y voy a cortar con trim. Ya está. Voy a cortar con trim. Este bloque tiene una altura de, vamos a medir, 1, 2, 3 cuadrados. ¿No? Altura de 3 cuadrados, 30 milímetros. Entonces, vamos a plano frontal, 30 milímetros. Y del otro vértice también 30 milímetros. La parte curva la voy a copiar. Es parte curva. Y por aquí, en la parte de adelante, hay que demarcar la forma curva. ¿Cómo lo demarcamos? Bien sencillo. Simplemente vamos a copiar la parte recta y la parte curva. Punto inicial y un poquito más atrás, punto final. Y acá va a venir una parte recta, una línea recta. Que no es necesario saber a longitud, simplemente hasta que corte la intersección. Más o menos, el sólido ya está quedando. Hay que ir eliminando las líneas ocultas, líneas que no se ven. No se olviden que en isometría no se coloca líneas ocultas. Entonces, voy a quitar. Con trim, ya sea con trim o con el comando suprimir. O la opción suprimir. Aquí está mi sólido. La parte de arriba que se veía media circunferencia. Por aquí. Y esta otra parte que es otra media circunferencia. Pero dense cuenta que esta otra media circunferencia está en la parte inferior. Básicamente. Ya que en el medio no hay nada, en la parte superior no hay nada. Entonces, vamos a completar acá el agujero. F5. Ahí tenemos el agujero. Cortamos con trim. Y el agujero es pasante. Vamos a desplazarlo hacia abajo. Por aquí. Vamos a desplazarlo 10 milímetros. Hacia abajo. 10 milímetros. Entonces, hay una parte que sí se puede ver. Hay que dejarla para darle la sensación de... De profundidad. De profundidad. Ahí está. Hay que cortar nuevamente. Esta curva. Y ahora sí. Bueno. Esta parte no se ve ya que es un solo plano. Plano curvo. Hay que cortarlo también. Lo quitamos. Lo quitamos. Entonces. Esta circunferencia que se ve en la parte superior, en realidad no está toda en la parte superior. La media circunferencia está en la parte de arriba. Y la otra media circunferencia está en la parte de abajo. La parte de abajo. Algo más. Sería. Estas otras circunferencias. Que se encuentran en la vista de perfil. ¿No? En ninguna otra vista se puede ver que... Acá hay un arco de circunferencia. Que se ve desde la de perfil. Quiere decir que esto no termina en un vértice. Si no termina en una curva. Curva. Cuyo radio viene a ser un cuarto de circunferencia. Radio de 10 milímetros. Entonces. Vamos acá. Ubicar el centro. 10 milímetros hacia abajo. Ya lo tenemos. Vamos acá. Acabado. Eso círculo. 10 milímetros. Y cortamos con trin. ¿Listo? Vamos a desplazarlo hacia atrás nuevamente. Para tener la proyección. Punto inicial. Punto final. No termina en vértice. Hay que cortar. Aquí. Me parece que aquí está mal. No está bien. Acá quitamos esta línea. Y en la parte de atrás también. Hay que terminar en curva. Así que hay que ubicar también el centro. 10 milímetros. Y acá un isocírculo. Elipse. Isocírculo. 10 milímetros. Y cortamos. Y copiamos. Y copiamos. Y copiamos. Listo. Listamos. Aquí también. Utilizamos comando trim. Vamos a unir estas líneas. F5. Con cuadrante. Vamos a suprimir por acá. Eliminamos. Eliminamos. La isometría. Un cubo isométrico. Y ahí está la pieza. Esa es la isometría del sólido. Esa es la isometría del sólido. El sólido. Esa es la isometría del sólido. No es muy complicado. Simplemente. Como le decía. Es saber por dónde empezar. Tener la base. No tratar de imaginarse todo el sólido. Al inicio. Tratar de hacer un bosquejo. Algo que los ayude a ver cómo empezar. Una vez que tengan la idea de cómo es el sólido. Recién empezar a proyectar. Ya sea hacia abajo. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Cortar algunas cosas. Aumentarle otras. En fin. De eso se trata. La previsión isométrica. Los invito a resolver el mismo problema. En AutoCAD. Utilizando lo que es isometría. Isocírculos. Haciendo el cubo. El agujero. Cambiando de planos. Para que puedan. Platicar un poquito más. Muchas gracias. Adiós.